7 de la mañana, 30 minutos, bienvenidos a Mañana Express. De la Santa Cruz, de la Santa Cruz, el milagroso es el 14 de octubre. Ok, muchas gracias. Un nuevo cupo de endeudamiento por 5.8 y en Colombia 139.795. Y hay preocupación por las imprudencias causadas por los ciclistas. Muy bien, 7 de la mañana, 34 minutos y comenzamos con un tema que no es secreto. Para nadie ha sido secreto la crisis que dejó la pandemia, especialmente en la ciudad de Bogotá. Y justamente se los quiero presentar en el siguiente gráfico para que ustedes vean exactamente lo que pasó, por ejemplo, en Colombia. 139.797 personas fallecieron en Colombia por culpa del COVID-19, ya se los decía en nuestros titulares. Pero la empresa de Bogotá, Claudio López, en medio de la entrega del Colegio Rafael Uribe, le solicitó al Consejo de Bogotá un nuevo cupo de endeudamiento para ejecutar nuevas obras. Pues este cupo de endeudamiento sería el segundo que ha pedido a lo largo como alcaldesa de la ciudad. Un primer cupo de endeudamiento fue en el año 2020, en donde se destinó a ciertas cosas en la ciudad, pero lo que se dice es que hasta el momento solo se ha ejecutado el 94% y como falta poco, por eso nuevamente pide este segundo cupo de endeudamiento que es para infraestructura de colegios, de vías. Y lo que también se pretende hacer con esto es para aportar, recuerden, que el Metro de Bogotá se va a hacer con presupuesto 70% de la nación y 30% de Bogotá. Pues este 30%, al parecer, esta parte del cupo de endeudamiento se va a utilizar para esta línea que aún no se conoce cuánto va a costar. Lo que dicen las personas, qué tanto va a afectar el bolsillo directamente de los bogotanos. Se dice que Bogotá está robustecida en el tema de sus ahorros y que hasta ahora solamente estamos endeudados en un 4% y con este cupo de endeudamiento subiríamos a 10. Han salido varias controversias, pero más adelante estaremos con el secretario de Hacienda para que nos cuente exactamente eso, por qué se está pidiendo otro nuevo cupo, qué ha pasado con el anterior y qué tanto nos va a afectar. Pues 7 de la mañana, 36 minutos, a esta hora de la mañana, vamos a ir con Ana María, que nos tiene información sobre estas cifras que les estaba contando del tema del COVID-19, porque hoy, a las 2 de la tarde, en la Cámara de Representantes, se conciendiaría el texto del proyecto de ley que pretende honrar la memoria de todas estas víctimas por coronavirus en el país. Ana María Gómez, cuéntenos más detalles de este proyecto y cuándo sería una ley en Colombia. Ana, además de honrar la memoria de víctimas como la de la historia que veíamos, ¿hay algún apoyo económico, por ejemplo, para las familias donde desafortunadamente falleció el proveedor del hogar? Yalena, pues sí se tiene contemplada información en Mañana Express, porque aquí nos tomamos las noticias en serio. Ana María, muchísimas gracias por este informe, y como tú muy bien nos contabas, estaremos muy pendientes de lo que pase hoy, 7 de la mañana, 41 minutos, pues justamente a propósito del COVID-19, para nadie ha sido secreto la crisis que dejó la pandemia, especialmente como les comentaba, aquí en Bogotá. Y este gráfico es lo que nos demuestra lo que pasó en la capital. Miren, se perdieron 1.2 millones de pesos, en ese sentido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en medio de la entrega del colegio Rafael Uribe, lo que ha dicho es que le solicita al Consejo de Bogotá un nuevo cupo de endeudamiento, como se los estaba explicando, para ejecutar nuevas obras. Catalina López, usted nos tiene más información, buenos días, adelante. Y un invitado que por supuesto nos va a aclarar muchas dudas. Catalina López para Mañana Express, donde nos tomamos las noticias en serio. Claro que sí, Catalina, gracias. Como tú muy bien lo decías, a esta hora de la mañana, 7.46 minutos, tenemos conectados con nosotros al secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez. Secretario, buenos días, bienvenido a Mañana Express. Buenos días, Catalina, a usted y a todos los televidentes. Secretario, comienzo con la primera pregunta y es remontarnos al primer cupo de endeudamiento en el año 2020 de 10.79 billones de pesos. ¿Cómo ha sido la ejecución de ese presupuesto, de ese cupo? Bueno, Catalina, ese cupo ya... Secretario, 7 de la mañana, 52 minutos, Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa Mañana Express. Que tenga un feliz día. Muchas gracias, Catalina. Feliz día para usted y sus televidentes. 7, 52 minutos, ya, Lena, para la próxima. Pero no importa, lo importante era la información para nuestros televidentes. Miren, seguimos todos contra el bullying. Esta es la semana de lucha contra este flagelo. La Secretaría de Educación de Bogotá detectó que durante este año se presentaron 450 presuntos casos en colegios públicos y privados. Leslie Pérez, usted conoció uno de estos casos. Cuéntenos la historia adelante. Buenos días. Gracias, feliz día. Chao, chao. Chao, Leslie. Muchas gracias. 7 de la mañana, 54 minutos. Y el patrullero RCN recorre las calles de Bogotá. Efraín Arce nos dice que está en la avenida Boyacá, donde se adelanta una obra que tiene impacto en la movilidad. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Efraín. Chao, Efraín. Cuídese mucho de los conductores imprudentes y por favor disfrute este sol que por estos días nos ha estado acompañando en Bogotá. Sí, señor. Está muy bonito el sol en Bogotá. 7.57 minutos. Y les cuento que conductores en la vía Bogotá-La Vega han registrado las peligrosas maniobras de jóvenes que descienden a toda velocidad en bicicleta. Las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad en la vía. Jason Vera. Noticias en Mañana Express porque en Mañana Express nos sumamos las noticias en serio. Jason, muchas gracias por este informe y ojalá los jóvenes sean conscientes del peligro al que están expuestos bajando de esta manera por esta vía. 8 de la mañana en punto. Pausa para comerciales, pero al regresar, preocupación en el sureste de Ante. Pequeña confusión, Mauro, pero ya quedó todo aclarado. Sí, señor. 8 de la mañana, 9 minutos. Seguimos en Cundinamarca, pero ahora nos conectamos con Soacha porque un incendio consumió cuatro viviendas. Wilder Méndez, ¿qué fue lo que pasó? Adelante, buenos días. Pues nos tomamos la noticia en serio. Lamentamos, Wilder, la situación de estas cuatro personas que perdieron sus casas en este incendio. Y como usted muy bien lo dice, no solamente están esperando la llegada de las autoridades, sino la ayuda de las autoridades para resolver este problema. 8, 12 minutos. Y les habla ahora de otro problema de los campesinos del suroeste de Antioquia porque viven una crítica situación por la temporada de lluvias. No han podido comercializar sus productos porque las vías están en mal estado. Juan Fernando Tavares, ¿cuántos campesinos hay afectados? Tavares, y mañana nos tomamos las noticias en serio. Buenos días. Buenos días, Juan. Gracias. Y a través de una circular, la gobernación del Valle del Cauca les pedirá a los alcaldes intensificar la búsqueda activa para vacunación contra el COVID-19. Julián Collazos, ¿cuál es el porcentaje de vacunados en este departamento? Adelante. ...que generamos desde la capital del Valle del Cauca, Julián Collazos, para Mañana Express, donde nos tomamos las noticias en serio. Y es que así es, y así lo advirtió el ministro de Salud de aquí en Mañana Express. Municipio, ciudad, que no haya llegado al 70% de su esquema de vacunación, no se puede retirar el tapabocas. 8, 16 minutos en Puerto Colombia. Hay indignación por la cantidad de basura que dejaron las personas que fueron a disfrutar de la playa. Bernardo Zanabria, ¿qué dicen las autoridades? Noticias en serio. Porque usted debe poner la basura en su lugar, como hace años nos enseñaron. 8, 17 minutos, Mauricio, listo con la información internacional. Claro que sí, Yalena, muchísimas... Es que esto fue desde 1973, Mauricio, y la gran preocupación no es solamente lo que quieren hacer, sino cómo se filtró este documento en los medios de comunicación, porque eso no suele suceder en Estados Unidos. Esa es la gran preocupación, quién fue quien entregó a los medios de comunicación el borrador de una posible anulación de permitir el derecho al aborto. Y quiero contarles ahora que en una entrevista... Mauricio, lo que pasa es que el Papa Francisco se reunió con el primer ministro de Hungría, y en esa reunión, al parecer, lo que dijo el primer ministro es que Rusia estaría dispuesto a ponerle fin a este conflicto el 9 de mayo, la fecha de la victoria rusa, y que por eso es que se está dando este escalamiento de la guerra, pero... De esta manera terminan las noticias. A la cárcel fue enviado un médico que... 8 de la mañana, 29 minutos, les agradecemos que continúen con nosotros aquí en Mañana Express, y seguimos con noticias, y empiezo hablando de Cúcuta, porque sería la ciudad del país, con la mayor instrumentalización de ciudadanos venezolanos en la comisión de delitos, según lo reveló en las últimas horas la Policía Nacional. Este año aumentó en 12% el número de extranjeros vinculados con hurtos, homicidios y tráfico de drogas. A la fecha, cerca de 800 venezolanos han sido detenidos en esa ciudad fronteriza. 8 de la mañana, 31 minutos, momento de las 5 noticias, Express del Día. La primera, hasta 150 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por los responsables de detonar un carro bombo. La segunda, cerca de 4 toneladas de marihuana creepy, fueron halladas en dos vehículos en vías de Caquetá, al parecer perteneciendo. Tercera noticia, Express, a la cárcel fue enviado un médico que presuntamente abusó sexualmente de una joven de 26 años en condición de... La cuarta, capturado en flagrancia en Cali, un hombre de 46 años buscado por presuntamente cometer feminicidio agravado y... La quinta y última noticia, Express, en el municipio de Urrao, sureste de Antioquia, se logró la captura de un hombre conocido como... 8.32 minutos, así termino este recorrido por las 5 noticias, Express, Carlos, la forma rápida de mantenerse informados. Muchas situaciones se han presentado desde que los niños retornaron. Ya son las 8 de la mañana, 49 minutos, y es momento de despejar nuestras dudas con los expertos, porque son muchas las preguntas que nos llegan de parte de ustedes, nuestros televidentes. Por eso hoy se encuentra con nosotros Jorge Slava, neurólogo de niños, director del Instituto Colombiano de Neurociencia en Bogotá, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Y vamos a ir con preguntas de nuestros televidentes, antes dándole, por supuesto, la bienvenida a Dr. Slava. Gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros aquí en Mañana Express. Recientemente lanzó un libro, Los niños de la pandemia. Es un libro que se convierte en unas papás para poder acompañar a los niños. ¿Cómo son esos niños de la pandemia? De manera virtual lo podemos conseguir y se convierte en una gran herramienta para los papás, porque como usted lo dice, este tiempo de los niños no se va lastimosamente a recuperar. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias. 8 de la mañana, 59 minutos, Ana Karina, Sandra, las vi ahí cogiendo nota de lo que ustedes pueden hacer con sus hermanos, con sus hijos, Ana Karina, porque este tiempo no se va a recuperar. Muy interesante. Nos vemos mañana a las 7 y 30 de la mañana, con entretenimiento, los deportes, la alegría, la energía. Sí, antes de todo, damas y caballeros, bienvenidos.